¿Qué tal? Aquí es Yukure Game, según el nuevo gameplay de Genshin Impact. Sé que lo dejé del lado un muy buen tiempo. Y lo voy a continuar. Ya que aún no está actualizado a la versión 1.1, creo que aún tengo oportunidad de que me den a Bárbara. Y yo en serio, en serio que la quiero tener. Porque para quienes... Para quienes sepan, ¿quién es Bárbara? Es... A ver, bueno. Ya... Ya... Ya lo verán. Ay, no, creo que puedo enseñarle aquí. Está en un anuncio de estos. Bárbara, Bárbara, Bárbara. No, no está. La han quitado. No, no, aquí... Ella es Bárbara. Y sí que la quiero porque ella me da... Curación. Confírmela. Ya, y sí que la quiero porque esa... Porque ella... Ella es... Una sanadora. Y no saben cuánto hace falta un sanador aquí. No sé. No sé. No sé. ¿Tienes que decirte? Antes de decirte, no es solo uno de ustedes. Y luego, este es solo un genio. No es un genio como un genio. No es un genio de un genio. No es un genio de un genio. Es algo así. Había escuchado hablar de las luces del rey, pero... ¿no? Parece que eres tu. Entonces, como le dice, ¿después estamos pasando por la voz de tu voz de un río de la familia? ¿Es verdad? Eso es. Ahora, este ejido de la cimera trabaja en el final de la cara de la familia de Fumar. Vaya. ¡Eso es un niño de super ruta de la cimera! Fue muy malos, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Creo que el primer lugar de artefactos lo desbloqueo al nivel 15. Al rango 15 de aventura. Me encuentro tan callado porque estoy concentrado. Creo que era este. ¿Qué es lo que eres? 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 ¿El otro Monban? ¿Tienes que todos han destruido? Es una mentira, obviamente. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Yo creo que nos vamos a ir a la decisión de pasar. Pero... Pero, por cierto, no hay el chave aquí. Entonces, le entonces lo tenemos. Quiero decir que no hay el chave aquí. ¿Vale? ¿Vale a buscar en un lugar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A estas alturas me encuentro muy... me encuentro muy inexpresivo Y pido disculpas La razón de la que esté así es porque Acabo de levantarme hace muy, muy, muy poco ¿Y qué tengo yo en la cocina? ¿Qué tengo yo aquí? Oh, cierto, cierto Esto es para completar un encargo Tengo algo más aquí Oh, cierto, no he cogido esto Así que el rango 25 Me voy a poner a jugar como un enfermo Esto ya lo he dicho Sé que no debo estar haciendo esto, pero... Electro Ah, no, está bien entonces, está bien Sí, 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 sí Tengo que alcanzar entonces el rango 15 para poder ascenderla. Y creo que tengo que derrotar a un Geoculus. A un... A una de estas cosas a Electro. Casi que es un rango 15 para el rango. Que se hagan un rango. Y hay un árbol que se volviera con una pequeña... Un árbol de la tierra. Es un rango de arroba. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo llamar a TORIN? Sí... Es decir que es un nudo de juicio de finales, pero... todavía no es cierto. Como todos miran, la fuerza de los años altos, el poder del giro de la luz se cayó. No, 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 no. En serio que me da risa, a ver esa expresión. Suena de lo más ridículo, pero es una risa. No, 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 no. No, 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 no. No es un problema de los líderes de los líderes de los líderes de los líderes. pero no hay que tenerlo ... 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 Ufff. Si hay algo realmente, es increíble. En ese momento, los que descubrimos se han descubierto, es lo más importante que el objeto de los objetos. Esos es un monumento que es un monumento de la espada de la espada de la espada de la espada de la espada. ¿Tienes un monumento de esa espada? Me gustaría que le pongan en el arte de la espada de la espada de la espada. Pero la información se muestra, que Fadyui ha venido a hacer ese tránsito. Incluso... Ellos han convertido a los falsos. ¿Qué haces? Por eso, lo que me ha hecho, fue todo lo que escribió. Eso ha seguido. No sé si se escuchará, pero está lloviendo fuerte. Van a ser las 4 de la madrugada, faltan 15 minutos para las 4. Y está lloviendo fuerte, fuerte. No dejó de llover desde ayer. Ayer por la mañana comenzó a llover con un viento tan fuerte. Y según las noticias, puede llegar hasta... ...hasta unas 60 millas por hora el viento. Según las escuché, es un huracán al que va a venir. No estoy 100% seguro para su información. Yo no estoy tan al corriente de las noticias. Yo solo vi lo que mi papá puso en la televisión. Pero no me enteré de nada más. Porque al parecer a las 11. Sí, creo que a las 11 de la mañana va a estar más fuerte aún. Ya, una misión secundaria. Esta no la he completado, la de Shanley. Pero voy a completar primero la de... La de 20. A ver. Sí, aún no desbloqueo a los jefes. Tengo que ir quitando cada una de estas cosas. Sí, ya recogí todo esto. Tan, 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 tan. Sí, ya este lado ya lo tengo cubierto. Me falta... Me falta lo mejor. Aquí me falta uno. Que creo que es este que está aquí. Me faltan... Aquí también me faltan unos cuantos. Por aquí también me debe faltar... Y el que se encuentra aquí. En una isla de este lado. Porque lo más complicado es ir por el agua. Ya que debe haber una forma más fácil de llegar. Pero no sé cuál será. Y aquí que creo que hay un total de... 12 Anemoculus, creo. ¿Qué hago yo cerrando el mapa? Si me iba a venir para acá. Si, está Rango de Aventura 15. Pero creo que es 17 el que me pedía. Para ser el de Artifactos. Se siente bastante la diferencia de energía. Se siente bastante la diferencia de energía. Hijo mío, no te quedes allí. Creo que sí cogí el Anemoculus que estaba aquí encima. No, no lo he cogido. 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 A ver No, me falta el de tormenta 20.000 Bueno Ya que es Amber No tengo activado eso Yo pensé que sí lo tenía Bueno, dejemos eso de lado ahora ¿Dónde se encuentra el otro? Estoy que le corto las frases a Jin ¿Qué? 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 No me has dado cuenta de esas conversaciones Ya he visto y no hay ningún personaje dentro ¿Pete de aquí? Bien 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 ¡Suscríbete! 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 Uff, recuerdo que me caí aquí una vez y tuve que repetir esto Tanto que veránime, últimamente no lo he visto ¡Gracias por ver el video! No tengo una mejor espada para él Creo que no la tengo, no me han dado otra ¡Gracias! 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 Me siento estafado con ese cofre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Se escapó ¡Gracias! 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 Se que debo de ir allí, y voy a terminarlo allí mejor dicho. Pero... Ahora es que caigo, no sé cuántas de estas cosas tengo. Pero ya es que no importa. ¿Cuál es el talento que desbloqueo hoy? Yo nunca lo vi. Este de aquí creo que es. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta de eso. Ah, pues claro, es que yo lo tengo con el elemento Geo y yo no lo uso al personaje principal. No lo uso. Vamos a hablar con Diluc y a ver qué me dice. Y ahí terminamos el capítulo. Se me hace muy difícil sacar un tema de conversación a estas alturas porque... Estoy... Sinceramente estoy un poco... Si, sigo atontado por él. No sé si, sigo atentado 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 por él. Vamos a entrar a ver con el rey. No sé si, sigo atentado por él. No sé si, sigo atentado por él. No sé si, sigo atentado por él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!